Buenos días, damas y caballeros, colegas y todos los seguidores en la línea en nuestro canal de CEFA 2019. Mi nombre es Kevin de Cuba, soy el director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Américas. Estoy acompañado por mi colega Claudia Lorena García y les llamamos bienvenida al primer formato de podcast que estamos organizando y tenemos el honor de estar acá en Medellín, Colombia en el jardín botánico y como pueden ver el escenario es un escenario muy ameno y donde intentamos de crear un ambiente adecuado para que tengamos conversaciones, discusiones bastante elaboradas porque este año vamos a tener sesiones de dos horas cada uno y cada uno en un idioma pues o sea inglés o sea español y donde queremos que la conversación se profunda en temas, en temáticas a nivel más detallado de lo normal, dar suficiente tiempo a cada panelista para poder digamos elaborar sus ideas, compartir experiencias y así al final acaba enriquecer toda la conversación y el conocimiento sobre las diferentes temáticas que vamos a tocar durante estos dos días. Lorena bienvenida, quieres dar bienvenidas a los colegas y también los que nos siguen en línea. Sí, muchísimas gracias Kevin, como lo dijo Kevin, yo soy, mi nombre es Lorena García, trabajo como gerente de programa para la plataforma de economía circular de las Américas que es una iniciativa lanzada por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Américas y esta es la tercera versión del foro en un formato diferente con la intención de reducir emisiones de gas carbónico para evitar la movilización de pasajeros, de participantes y con la intención de llegarle a muchas más personas en todo el continente americano y también en otras en otros continentes. Pues es muy gratificante ser el primer foro del continente americano lanzado en este formato con la intención de llegarle a muchas, muchas personas para llevar el mensaje de que esa economía circular y cómo la podemos hacer realidad en nuestros contextos. Entonces pues estoy muy feliz de estar acompañándolos esta mañana y de darle la bienvenida también a todos los oradores que vienen desde diferentes partes del mundo, desde Brasil, de Chile, de Estados Unidos, a enriquecer estas discusiones y para que juntos sigamos construyendo. CEPA es una construcción de un continente circular y aquí estamos construyendo ideas que van a llegar a la acción para que vayamos a tener sociedades más sostenibles en nuestro continente. Entonces pues para mí es muy gratificante hacer parte de esto. Muchas gracias Lorena. Pues en el equipo siempre le llamamos Lorena porque su primer nombre es Claudia. Y entonces Lorena ha sido un miembro de equipo muy valioso y conjuntamente hemos, desde el lanzamiento de la plataforma de economía circular, hemos logrado bastante durante los últimos tres años, donde no solamente organizamos eventos como este, el CEFA, que son las siglas en inglés para el Circular Economy Forum of the Americas. Pero también hemos, durante esos tres años, logrado de crear mucha conciencia en nuestra región, llevar a cabo una cantidad de talleres, también oportunidades donde varios colegas de la plataforma han podido presentar en diferentes otros tipos de foros, eventos, etcétera, y lograr plantar esa semilla y lograr, como digamos, convencer o inspirar a gente de considerar los principios de la economía circular como algo muy valioso y relevante para nuestra región. Y creo que podemos decir que no solamente nosotros, pero también otras organizaciones que trabajan en nuestra región, de las Américas y las Américas para nosotros es desde Canadá hasta el sur, Chile, creo que conjuntamente hemos, durante los últimos años, logrado que ya no solamente inspirar, pero ya convencer una gran cantidad de actores en el sector público, privado, la academia, para ya arrancar con proyectos y programas. Por ejemplo, el lanzamiento de la estrategia nacional hacia la economía circular en Colombia. Sí, exactamente. Digamos que la economía circular debe ir mucho más allá de solamente la teoría y de hablarla. Entonces, una de las premisas, que también inspirada por uno de los colegas de nuestro equipo, que es el señor Ken Alston, es cómo la implementamos. Y la estrategia nacional de economía circular, que lanzó el gobierno colombiano este año, es uno de esos pasos, es una discusión, un trabajo conjunto de diferentes ministerios para hacer realidad o para empezar a implementar proyectos de economía circular en Colombia. Y empezar a encontrar qué es lo que está impidiendo, que esto sea una realidad y empezar a encontrar qué fortalezas tenemos para que también sea una realidad. Entonces, pues esto es muy emocionante porque es el primer país en lanzar una estrategia de este tipo y también de esta forma se están inspirando otros países a lanzar iniciativas similares. Entonces, pues también es muy emocionante tener a Colombia entre esos países pioneros. Y pues esa es otra de las motivaciones para seguir trabajando acá, también trabajar con empresas, como lo hemos hecho anteriormente en proyectos, viendo cómo la realidad, qué es lo que está pasando y cómo podemos aplicar los principios de economía circular para que sean procesos sostenibles y para que sean rentables para las empresas y ver ese interés de una masa creciente de empresas que están buscando opciones de negocios con la economía circular. Entonces, todo eso es un trabajo que hemos venido haciendo este tiempo y que todavía hay muchísimo por hacer y nuestro motivo también para hacer CEFA es seguir inspirando empresas, gobiernos a que sigan tomando acción y que vean que la economía circular no solamente es un concepto de alto nivel y quede como un concepto, sino llevarlo a la práctica y ver la forma como en este sistema operativo lineal que todavía estamos, cómo podemos hacerlo realidad y cómo empezamos a cambiar nuestra forma de pensar en diferentes ámbitos. Entonces, eso es muy gratificante. Y eso es un punto importante en tomar en cuenta en el sentido que, pues, desviando un poco de lo que Lorena acabó de decir, es filosóficamente el tema de economía circular es muy atractivo, hay un buen opción de storytelling, ¿cómo se dice? Sí. Pero su implementación, ahí está el reto, cómo materializar todas esas buenas ideas en algo tangible, algo concreto. Y estoy muy entusiasmado que, pues, en una de las sesiones de estos dos días, habrá una colega que elaborará sobre el tema de diseño de muebles. Y esta mesa que tenemos acá es uno diseñado completamente inspirado por la filosofía de Cradle to Cradle. Entonces, hasta durante eventos es un reto grande para todos nosotros, no solamente hablar el tema, pero también implementarlo en acción y en este caso también la elaboración y organización de los eventos. Y eso es algo que hemos tratado de hacer durante, desde el inicio, de siempre medir la huella de carbono de cada foro, medir o asesorar todo lo que pasa con los materiales, cuánto material orgánico e inerta se genera durante cada foro, y un montón de otros criterios, aspectos para poder medir el desempeño de nuestra misma actividad y tratar de encaminar el proceso también, como realmente aplicar esas ideas. Sí, y entonces yo voy a complementar esta idea porque el CEFA ha venido evolucionando. Entonces, en la primera versión quisimos encontrar un lugar inspirador para hacerlo, que fue aquí mismo en el Jardín Botánico, que le gustó muchísimo a la gente porque se está en contacto con naturaleza y se puede sentir como esa conexión especial de querer cuidar nuestros activos naturales. Y ya la segunda versión incorporó, y en esa versión se midió la huella de carbono y se generaron acciones para mitigar impactos. Y ya la segunda versión que fue en Chile también se incluyó esto, pero además se empezó a pensar cómo ofrecemos alimentos que cumplan con principios de economía circular, cómo ofrecemos, cómo seguimos mitigando y que no sea solamente un evento que sea cero emisiones, sino con emisiones, con positivo, un evento positivo. Dejar una huella positiva atrás. Dejar una huella positiva atrás. Y ahora esta versión ha querido hacerse virtual para definitivamente reducir, desde el diseño del evento, eliminar impactos negativos. Entonces, todo eso ha sido un proceso de evolución, yo creo, en la concepción del evento. Y pues las siguientes versiones, digamos que tenemos la tarea mucho más difícil para construir el evento. Cada vez, sí. Pues hablando de esto, queremos agradecer a todos los patrocinadores de CEFA, pues la versión 1, 2 y este, el número 3. En particularmente, Área Metropolitana, Confama, Camelhop, el equipo de Frica, TrainMe, pues los colegas que hoy en día nos facilitan este proceso de live streaming y podcast recording. Y todos los otros demás colegas, obviamente la plataforma y nosotros mismos como la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Américas. Gracias al apoyo de cada uno y particularmente los colegas, pues los panelistas y moderadores que estarán hoy y mañana con nosotros. Por su tiempo y inversión para venir acá, estar con nosotros y compartir, compartir básicamente todo el conocimiento que conjuntamente podemos generar. Y lo interesante de este año es que la temática principal es diseñar un futuro circular juntos. Pues ahí esas palabras fueron escogidas para reflejar también como cosas que están andando en estos momentos en la región. Hay muchos retos a nivel de desarrollo general, situaciones socioeconómicas que son, pueden ser, varian mucho en cada país, aspectos ambientales. Y el tema de este año es para, invitamos a una gama de personas, individuos que representan diferentes sectores, diferentes ámbitos de trabajo y que tienen diferentes experiencias laborales o de preparación académica. para básicamente tener esta conversación en este estilo y conocer uno más del otro. Porque hay mucha tendencia que todos quieren, operan en un cierto sector y no ven más allá. Y por vía de esta modalidad queremos lograr crear puentes o aprender de uno al otro. Y así enriquecer toda la conversación y conocimiento general, obviamente, para poder facilitar la transición hacia una economía circular global. Y nosotros de esta región de las Américas poder aportar a este proceso. También este concepto de diseñar el futuro juntos, como Kevin lo ha dicho, es un trabajo aislado. O sea, la economía circular no se va a construir porque una persona está haciendo economía circular, porque una sola empresa está haciendo economía circular, porque un solo gobierno está haciendo economía circular. Es un trabajo conjunto porque implica hacer el cambio de paradigma de una economía lineal arraigada en nuestra cultura, en nuestra forma de ser a una circular. Entonces implica que todos tengamos como esa visión hacia donde queremos llegar, todos unidos. Y aparte diseñar, esa palabra es muy poderosa porque el diseño no simplemente está enfocado en cómo voy a elaborar un producto. Diseñar es pensar cómo van a ser las cosas en un futuro. Y en este caso estamos hablando de nuestro sistema económico, cómo podemos diseñarlo de forma que sea restaurativo y regenerativo. Entonces, cómo cada uno trae sus ideas, toda esa capacidad creativa para que juntos generemos nuevas ideas y nuevas creaciones para esta nueva economía que queremos desarrollar. Entonces, es súper importante el concepto que CEFA 2019 quiere traer a las conversaciones. Y aquí estarán expertos trayendo muchas, muchas ideas para que con las conclusiones se tengan ideas muy claras de cómo se puede hacer esto. Esa es otra cosa importante que a partir de estas conversaciones se saca anualmente un reporte. Un reporte que ha sido una insignia del foro en donde se destacan las principales ideas y esto queda documentado para que cualquier persona que quiera profundizar qué pasó en esos eventos o en qué van las conversaciones puedan tener acceso a esta información. Entonces, pues para esta versión no será la excepción. Se sacará un reporte con las ideas de cómo podemos diseñar juntos un continente o una economía circular, un futuro circular, como dice el foro. Con esas buenas y bonitas palabras queremos concluir esta primera sesión, pues la sesión de bienvenida. Y básicamente todos podrán encontrar información sobre el foro en el sitio web www.cefa2019.com. Allí podrán encontrar toda la información y también acceso a live streaming y también ver el programa, la agenda. Allí verán que cada sesión será elaborada en un idioma particular, pues ahora arrancamos en español. El siguiente será en inglés y se enfoca en el tema de qué es economía circular y por qué nos sirve, pues por qué es su valor y relevancia. Y estaremos conectados con varios colegas de varias regiones del mundo. Hay representantes de Europa, de Asia, de África y también nuestros colegas de CITRA que organizan el World Soccer Economy Forum, que ha sido también uno de los esfuerzos principales de agrupar mucha gente y lograr llevar a cabo una agenda, un desarrollo internacional enfocada en economía circular. Entonces tomamos un break de dos, tres minutos y ya vamos a establecer el contacto con los colegas y continuaremos. Continuaremos. ¿Listo? Muchas gracias y que disfruten. Gracias a Lorena y que disfrutamos todos. Disfrutemos. Que tengamos buenas conversaciones. Esta sí, esta versión virtual de CEFA 2019. Listo, gracias.